Con la finalidad de proteger a los empresarios que pagan adecuadamente sus impuestos ante las posibles arbitrariedades que puedan ocurrir, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur Morelia, llevó a cabo la firma de convenio con la Procuraduría de la Defensa al contribuyente. De manera conjunta acercamos nuestros servicios que brindamos en la propia delegación, en la propia Procuraduría a estos contribuyentes. Por eso es que para nosotros el suscribir convenios es muy importante porque podemos llegar cada vez a más contribuyentes a través de la propia Cámara, como sería en esta situación. En rueda de prensa, Jairo Isaí Vega González, delegado de la Prodecon en Michoacán, destacó que con este convenio se busca que los empresarios conozcan principalmente sus derechos. También los apoyamos en el cumplimiento de sus obligaciones, pero principalmente en el conocer que tienen derechos, que además existe un organismo que está para apoyarlos y para defenderlos, para defender sus intereses como contribuyentes, sus derechos principalmente. Por su parte, el presidente de la Canaco, Luis Navarro, restaltó la importancia que tiene esta firma de convenio. Yo lo veo como una especie de referi, de interlocutor, de mediador entre las instancias fiscales de este país, con nosotros los empresarios, en este caso los contribuyentes. La verdad es que luego nosotros los que pagamos impuestos y ustedes también, desde luego los miembros de comunicación y mucha gente que trabaja arduamente día a día, luego se ve frustrado cuando te llega alguna notificación del SAT y que te sientes como que solo, como que ya, de aquí me agarraron. Al hacer uso de la palabra, el tesorero de la Cámara Nacional, Isaías Ayala Lipio, aseguró que el 95% de las recomendaciones que realiza la PRODECON son escuchadas por el gobierno federal. No nomás el gobierno federal, sino ya lo comentó aquí bien la licenciada, también respecto de las finanzas de los estados. Nada más fíjense en qué magnitud tiene la PRODECON, que con una recomendación de la PRODECON puede sustituir a un funcionario. Nada más vean la fuerza que tiene la PRODECON. Con imágenes de Ricardo Sánchez, Milena Suástec y Grupo Mármoro Informa.